11 días, estamos del comienzo del ciclo lectivo 2022, esperando que pueda comenzar de forma normal, entre comillas, este ciclo lectivo, ¿no? Y para poder consultar, obviamente, las miradas también, que tienen que ver con los posicionamientos, con el solicitar información desde la legislatura, hemos solicitado, como siempre, la presencia de forma virtual de la diputada Silvana Di Stefano, la profesora Silvana Di Stefano, que, bueno, Silvana está también en la situación, obviamente, profesional, conoce lo que es la parte de docencia. Silvana, es un gusto recibirte, un poco tenemos incertidumbre en la sociedad, si va a comenzar el ciclo lectivo, veíamos los tiempos exiguos también, que tienen que ver con estas negociaciones de paritarias, ¿no? A 11 días y, por supuesto, la comunidad expectante. ¿Qué tal? Bienvenida, Silvana. Buen mediodía, Mario. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta conversación. La verdad que comparto un poco las mismas dudas e inquietudes que tiene la mayoría de la gente con respecto a la educación. Lo venimos sosteniendo hace un tiempo largo, creo yo que desde que inició este gobierno y empezamos a ver la poca decisión política que había en el Ministerio de Educación, vemos que es una cartera que realmente no comunica bien, comunica destiempo a la institución educativa, pero tiene serios problemas también de comunicación hacia la sociedad, ¿no? Nosotros tenemos el 2 de marzo el inicio de clases, pero hay escuelas que todavía no tienen resueltos sus problemas edilicios, que no saben si van a empezar o no, hay escuelas que no saben si tienen que reubicar alumnos, cómo se va a hacer, y el Ministerio sigue sin poder dar una respuesta concreta a esa problemática puntual. Nosotros presentamos un proyecto de comunicación y también definimos, entre todo, la Comisión de Educación, citar a la Ministra Cantero a la legislatura. Queremos conocer algunos detalles que se nombran como normales o como comunes, pero nosotros no tenemos idea, no sabemos qué deserción escolar hay, no sabemos si se habló de algún tipo de modificación de las currículas, de los planes para adaptarlo a lo que fue la modalidad virtual y a lo que ahora es la presencialidad cuidada, como se llama ahora lo que vamos a tener a partir de ahora del 2 de marzo. Dicen que hay reformas edilicias realizadas, ¿dónde están esas reformas edilicias? Porque seguimos sin conocer eso. Y bueno, nosotros tenemos el pedido de informe también respecto a estas comunicaciones, que los alumnos de sexto y séptimo grado debían empezar a partir del 10 de febrero, todos en diciembre se dijo eso, ahora se dijo que en febrero que no, que solamente iban a empezar aquellos que tenían alguna dificultad. Bueno, esas idas y vueltas generan esa incertidumbre y la verdad que la comunicación es fundamental y lo sabemos nosotros que somos hombres y mujeres de la comunicación, pero también lo sabe todo el mundo que es fundamental para evitar desconcierto, errores de información y la verdad que estamos preocupados por la decisión que tiene este ministerio que la verdad que, como vengo diciendo, deja mucho que desear. Silvana, indudablemente, como te lo decía recién, otra vez el tema de paritaria se pone en mesa, no en agenda. ¿Por qué el tiempo tan corto te da ahora para poder hablar obviamente de esas negociaciones salariales? Exacto, la paritaria que tiene que ser, insistimos, no solamente una mesa para debatir salario sino también es una mesa que debe servir para debatir qué vamos a hacer con la educación cuál es el futuro de la educación, no hay convocatoria del Ministerio de Educación en ningún aspecto de los que estamos mencionando, eso también nos preocupa pero particularmente con la paritaria que tiene que ver con lo salarial sí, como vos decís, estamos a pocos días de empezar las clases y vuelve a pasar lo mismo de lo que sucedió en los años anteriores que no sabemos si se comienzan o no las clases un tiempo muy acotado y también algo que es un tema conflictivo porque sabemos que la paritaria lleva a definir muchas veces medidas como ser el no comienzo de las clases y por ahí habría que tener más tiempo para la discusión que no sea tan pronto, digamos, tan cercano al inicio escolar esperemos que se pueda avanzar, esperemos que se realicen las reuniones paritarias necesarias para poder avanzar en alguna solución y que se lleven a la mesa diferentes opiniones pero que de eso salga una definición clara y concreta para que el 2 de marzo todos los chicos y las chicas de las provincias de Santa Fe empiecen las clases, que en definitiva después de dos años de pandemia que tuvimos, es muy importante comenzar el ciclo lectivo el día 2 de marzo y poder en este año tener una dirección, una directiva clara de cómo ir recuperando aquello que hemos perdido siempre dije, no está todo perdido no es que nada se hizo en los años anteriores pero sí hay que focalizar y hay que hacer hincapié en aquello que no se pudo hacer en la virtualidad porque algunos no tuvieron acceso a la virtualidad claramente no tuvieron contacto en los dos años de pandemia con sus docentes, con lo que tenían que hacer como tarea y bueno, eso es algo que hay que tratar de que no vuelva a suceder para eso hay que aprender decimos que la pandemia algo nos tiene que haber dejado esperemos que así sea y que podamos en materia educativa avanzar yo hasta ahora vi un retroceso y esperemos que podamos tener un avance y que la paritaria se pueda dar de la mejor manera ordenada y con una respuesta a los docentes las docentes y los directivos de esta provincia Silvana, también digo como docente el tema, básicamente un nudo gordiano que tenemos con el tema de las promociones y la no repitencia esto se va a dar en este año también se puede rever, digo, en lo pedagógico, en lo curricular Sí, esto está planteado como para que no haya repitencia y para que se pase al grado superior, al que sigue la verdad que eso, por eso digo yo que necesitamos revisar los contenidos y de lo aprendido y lo no aprendido la verdad que fue muy difícil dar clases desde la virtualidad a mí me sucedió y eso que yo tengo alumnos de facultad que son alumnos más grandes y que a lo mejor prestan un poco más atención a la virtualidad había chicos más pequeños que era muy difícil seguir una clase tan extensa una clase tan larga uu, que reinventar todo yo creo que si vos me preguntás a mí cuando volvió la presencialidad yo estaba feliz de poder ir a la facultad y poder vernos la cara porque durante un año y más de un año y medio habíamos dado clase virtual yo doy una materia práctica imagínate que la dificultad era aún mayor a la escuela le pasó lo mismo a la primaria y a la secundaria la virtualidad, si bien es buena para algunas cosas nos quitó esto de la presencialidad esto de poder saber qué alumno o qué alumno estaba pudiendo seguir los contenidos bueno, eso hay que tratar de hacer un método para poder resolver y ver qué contenido falta intensificar y que se intensifiquen durante este año si la decisión es que no haya repitencia tiene que haber también una posibilidad de reforzar esos contenidos para que cuando el alumno termine este año de presencialidad cuidada pueda haber retomado o por lo menos pueda haber adquirido todos esos conocimientos que no pudo en los años anteriores vamos a ver cuál es la propuesta del ministerio en este sentido ¿coincidís con el graf que tenemos nosotros? ¿incertidumbre en el ciclo lectivo? sí, sí, coincido, avalo y lo sostengo ya desde hace un tiempo cuando tuvimos la primera reunión con la ministra Cantero en la legislatura pudimos hacerle preguntas no obtuvimos respuestas y yo cuando salí incluso hablé con algunos medios y le dije me voy con más dudas de las que tenía antes porque realmente no pudieron responder a las preguntas y lo mismo sucedió con todos los pedidos de informe que hemos solicitado durante el año que pasó y el que también solicitamos ahora a inicio de año vamos a ver si cuando la ministra viene nos puede dar una respuesta concreta esperemos que así sea de las dudas que tenemos pero al momento lo que tenemos son incertidumbres bien, Silvana te saco un poquito del tema pedagógico del ciclo lectivo y te traigo a Roldán con este hecho obviamente que se dio la semana pasada con estas pintadas que han aparecido en la ciudad contra el Ejecutivo Municipal básicamente contra la gestión del doctor Daniel Escalante ¿cómo reflexionamos ante esto para la ciudad obviamente? Sí, por supuesto repudiar yo repudio todo hecho de vandalismo de agresión física, verbal en este caso cualquier tipo de amenaza repudiamos todos estos hechos por supuesto estas inscripciones también Daniel Escalante está haciendo un gran trabajo al frente de un municipio que realmente se fue dejado en muy mal estado en todos los sentidos en los papeles en el tema en la decisión que tomó el intendente de no hacer lugar a empleados que no trabajan la municipalidad es un lugar maravilloso para gestionar para trabajar para el bien de la ciudad y así tiene que ser y cada empleado o cada empleada debe cumplir con esa labor porque para eso están trabajando en ese lugar y también para eso fue elegido el intendente Escalante para llevar ese orden a la municipalidad realmente está haciendo una gran gestión y por supuesto toda mi solidaridad con el intendente que siga haciendo lo que hay que hacer porque esa es la única forma de sacar adelante a nuestra ciudad y por supuesto repudiamos todo este hecho Totalmente Silvana yo pensaba, digo, quien hizo estas pintadas seguramente no sabe lo que fue el holocausto no conoce en profundidad es un agravio muy pero muy grande esta inscripción para la ciudad de Roldán por eso digo que es un atropello Sí, sí, puntualmente esta inscripción realmente es un desconocimiento de lo que fue de lo que pasó en ese momento y también de llamar así a una persona que está trabajando que se esfuerza, que es una persona honesta transparente, derecha que conversa, que apunta al diálogo que eso es algo muy valorable en una persona que está a cargo de una ciudad un intendente como Escalante una persona trabajadora que todo el mundo lo conoce a ver, nos conocemos y sabemos quién es Daniel sabemos lo que hizo desde su rol de político pero también desde su rol profesional y sabemos los que los conocemos que está tan alejado de esa palabra así que obviamente la persona que lo hizo quiso tener una intención de lastimar pero bueno, Daniel es una persona como te decía, honesta, sensible, sencilla que va a seguir trabajando para el bien de todos los rondanenses de eso no tengo ninguna duda Silvana, agradecerte nuevamente sé que están en legislatura allí mucho trabajo perfilando este 2022 y bueno, vamos a seguir en contacto si queda algo más para apuntar desde el bloque Sí, la verdad que estamos trabajando mucho el bloque de diputados y diputadas que conformamos la Unión Cívica Radical Evolución estamos trabajando y programando un año que la verdad que va a ser un año de mucho trabajo, de mucha discusión interna a nivel partidario pero también del trabajo que tiene que hacer un legislador creo que nosotros somos legisladores que trabajamos mucho que estamos siempre al lado de la gente que recorremos no somos, digo, siempre legisladores de escritorio porque queremos saber lo que pasa en cada rincón de la provincia así lo hacemos con el presidente del bloque Maximiliano Pujaro que recorremos permanentemente todos los departamentos de la provincia acercando nuestras ideas nuestras preocupaciones y también pudiendo escuchar sobre todo que tanto hacemos hincapié que no es solamente hablar sino también escuchar lo bien que hace el diálogo así que un año de mucho trabajo con todo el equipo y bueno, preparándonos también para el año que viene que también va a ser un año muy importante un año de elecciones y bueno, estamos a disposición de la gente y de por supuesto ustedes para seguir siempre comunicados y en contacto ¿Lo ve allí a Pujaro como candidato, precandidato a gobernador? Sí, nosotros siempre decimos que por supuesto los candidatos surgen de un espacio de discusión en el partido y uno siempre está dispuesto a cumplir el lugar que el grupo político le da por supuesto que Maxi Pujaro a mi criterio personal sería un excelente gobernador que tendría esta provincia pero bueno hay que ver cómo se definen las cuestiones políticas internas en todo lo que te decía ¿no? en todo este año de trabajo de trabajo conjunto y de análisis de la provincia y de discusión también Diputada agradecerle como siempre muy amable Muchas gracias a ustedes un gran saludo a toda la audiencia Gracias la palabra de la diputada la profesora justamente dialogábamos Silvana de Stéfano habla un poco de las clases ¿no? esa incertidumbre que plantea la legisladora que obviamente a 10, 11 días del comienzo del ciclo electivo todavía estamos ahí en las negociaciones de paritaria por el otro lado repudiando este hecho al intendente Daniel Escalante yo no sé hay gente que escribe cosas y escribe pero no no dimensiona el significado de esas cosas ¿no? este bueno el hombre es dueño de su de su silencio pero es esclavo de lo que hace ¿no? lamentablemente es así y por el otro lado también preguntándole ¿no? podría ser gobernador candidato gobernador Maximiliano Puyado la funcionaria legislativa este no no cierra la puerta al contrario abre la puerta y si el espacio lo necesita sí acompañaría falta mucho todavía para las elecciones nosotros continuamos con más informe regional